Hola amigos, ahora les vengo a contar, con una sola prueba, que los extraterrestres existen. Veamos primero muchas otras pruebas no tan concretas. Primero, la autopsia de un extraterrestre. Este supuesto video en blanco y negro, se ve un cuerpo de un ser extraño examinado por los doctores. El video es muy fantástico y creíble a simple vista. Pero con el tiempo se ha desmentido. Se ha dicho que es una grabación de un supuesto cineasta. Incluso tiene ficha técnica de quien lo creó y quien es el dueño de la producción. Segundo, el caso de accidente de nave en Roswell, Nuevo México. El caso es muy emblemático. Este ha perdurado en el tiempo y su lucha entre si es real o es mentira. No se encuentra pruebas reales hasta día de hoy. Solo pruebas de testigos oculares. Tercero, supuesta imagen de una mujer en Marte. Con la enviada de varios exploradores por la NASA. Se tiene mucho material fotográfico y de video de Marte. En los cuales muchos investigadores de la red. Creen ver seres y muchos objetos. En este se ve una mujer. Pero hay muchos otros en que se ve escorpiones, un soldado, pirámides y más. Como el tan famoso rostro de Sidonia. Que en realidad no es un rostro. Esta es la prueba más contundente. Se trata de la sonda espacial El Voyager. Lanzada en 1977. En la cual el científico Carl Sagan. Fue encargado de enviar un disco de oro en este satélite. Con un mensaje de quienes somos y donde nos encontramos. Y más información de nuestro planeta. Si no existe los extraterrestres. ¿Cuál es el motivo para enviar un mensaje? Este mensaje fue enviado en varias misiones de la NASA. Incluso también envió un mensaje en código binario. Mediante un radiotelescopio. Aunque aún no hay pruebas y el ocultamiento de la información existe. Con esto creo queda asegurado que no estamos solos en el universo. Saludos suscribanse.